Piénsalo, siéntelo, 5 Siento mucho miedo Siento mucho miedo Creo que estoy en la barriga de mi madre a los dos meses Y hay muchas personas alrededor de ella diciéndole que aborte Tengo mucho miedo, estoy en la barriga de mi madre y hay muchas personas diciéndole que aborte Por la edad de ella Y le vienen diciendo que lo más probable es que tenga una persona normal Y además de que veo que mi padre lo maltrata mucho Siento el miedo de ella Bebé, a ti te envió el universo a cumplir una misión allá en ese planeta Tierra Esperemos a ver si tu madre acepta ser el instrumento para que tú puedas llegar a ese planeta a cumplir esa misión Adelántate un poco a ver si ella te aborta ¿Te aburtó? No Entonces retiremos ese miedo, ya no lo necesitas Ya ese miedo es similar a aquel puente que unos ingenieros construyeron en Barranquilla Por donde pasaba un arroyo que creo que era el de la 39 y resulta que por cambios climáticos ese arroyo nunca más volvió a aparecer Y el puente se quedó construido Igual ocurrió aquí Si hubo la razón para el miedo, no lo niego, la hubo Pero ya no la hay Entonces retiremos ese miedo que quedó como un puente media manga ¿Me lo entregas? Claro, retiremos, es que no justifica A ver, yo lo retiro, yo lo retiro Miedo, vámonos, vámonos, vámonos Fuera Ahora donde estaba ese miedo Coloca algún otro sentimiento lindo, agradable, feliz, positivo Puede ser cuando estabas en el cosmos Y te avisaron que ibas a tener una vida material Paz Paz Amor Amor Y ahora con esa paz y amor en tu corazón Ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado A los dos años Mi madre me tenía cargada Y estaba discutiendo con mi padre Él estaba borracho E intentaba agredirnos con un machete A los dos A los dos años mi madre me tenía cargada Mi padre estaba borracho E intentaba agredirnos con un machete a los dos Observa si te agredió No, mi hermano lo evitó Mi hermano lo evitó Entonces también podemos retirar ese miedo Tampoco lo necesitas Es que incluso estoy viendo la etiqueta toda amarilla que tiene ese miedo Y dice este miedo consume hace antes de seis meses Y resulta que tiene casi 50 años Afortunadamente el ministerio de sanidad no se dio cuenta de eso porque nos hubiera sancionado a todos Imagínate llega por ejemplo un riesgo de ébola a Barranquilla fácilmente Por un recuerdo tan Tan pasado de tiempo No, ahora queremos eso Miedo, vámonos, vámonos a que lo descontaminen Vámonos, vámonos Está muy viejo Fuera Ahora sí, ¿dónde estaba ese miedo que vamos a colocar? Alegría Alegría Compasión Compasión Felicidad Felicidad Y eso que acabas de hacer es un casado muy bonito Porque acabas de colocar alegría con pasión Y cuando uno tiene pasión por las cosas la felicidad brota como un manantial Entonces disfruta esa alegría con pasión que acabas de colocar allí Y ahora con esa alegría con pasión Ve profundo a otro momento que anteriormente tuviera afectado La muerte de mi madre La muerte de mi madre Tenía 24 años Tenía 24 años La vi sufrir durante mucho tiempo La vi sufrir durante mucho tiempo Súper el día que iba a morir y no fui capaz de despedirme de ella Súper el día que iba a morir y no fui capaz de despedirme Lo puedes hacer en este momento Porque ella no murió Ella trascendió a otra dimensión Lo que se apagó y dejó de funcionar fue el cuerpo que ella tenía El vehículo Y si el universo lo permite Ella se puede comunicar en este momento contigo Cíticamente, psicológicamente, mentalmente A través de tu mente Pregúntale que si ella está bien Estás bien ¿Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente? Siempre estaba a mi lado guiándome Siempre estaba a tu lado guiándote A pesar de que debe ser la cucha ¿Y qué quisieras decirle hoy a tu hijo? Que elimine ese miedo Que elimine ese miedo Entonces, Nicolás, ayúdame Entre tú y yo podemos hoy retirar los miedos de tu hijo Todos Podemos retirar el autosabotaje Podemos retirar ese mal genio que a veces le da tu hijo No sé a quién se lo sacó ¿Tú eras mal genio? No ¿Tu esposo? Muchas veces Ah, bueno Salió a tu esposo Pero retirémosle eso hoy a tu hijo Retirémosle también los celos Porque eso acaba con las relaciones Retirarle los miedos La ansiedad por comer Necesitamos que tu hijo salga hoy aquí como nuevo Como estrenando La ansiedad por comer ¿Cómo vas? Mejor. Mejor. Súper. Espectacular. Colócalo a tu hijo hoy un buen genio, paciencia, tolerancia, cariñoso, tierno, dulce. Que tu hijo a partir de hoy en la casa diga siempre la última palabra, en cualquier discusión, en cualquier cosa que haya. Que tu hijo diga la última palabra, ¿y cuál es la última? Sin amor, sin amor. ¿Cómo vas? Mucho mejor. ¡Claro! Mucho mejor. Es que la paciencia, la tolerancia, el buen humor, el buen amor, abre las puertas del éxito, que a partir de hoy tu hijo también será capaz de decir no cuando hagas que decir que tu vient de tomber Ini para provar la segunda cosa que te da la mentalidad ni creo en mother. ¿Cómo vas? Ya puedes seguir su camino Ya puedes seguir su camino Bueno Nicolás, muchas gracias Entonces despídete de tu hijo para yo continuar con él lo que falta Que la paz del universo te acompañe siempre Te amo Te amo Te amo Y ahora Rafael coloca mucho amor en todos los espacios de tu corazón En todos los rincones de tu mente Y busca en todos los rincones a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de ti La rabia Que muchas veces sentí Por mi padre y el rechazo A pesar que también vi cuando iba a fallecer no fui capaz de sentarme a hablar con él Para perdonar Pues vamos a intentar la comunicación de una vez con él Para que hagan esa reconciliación Gracias por ver el video 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 ¿Ya? Sí Entonces despídete de él para que continúe su proceso en la dimensión que le corresponde Te doy tranquilo y en paz Gracias por lo que me enseñaste Te hago Ahora busquen todos los rincones de tu corazón y de tu mente A ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar Busca a ver si hay algo que falte por sanar con tus hijos O con tu ex compañera Conmigo mayor Con mi hijo menor Mayor Sí Aprovechando que hoy es el Día Internacional del Perdón Y que se está celebrando en todo el cosmos Reconcilia esa relación Es tu hijo Es parte de ti En todo el cosmos Se está celebrando este día que soy Día Internacional Cósmico del Perdón Cuando la hayas hecho me dices Ahora con ese amor que cada vez crece más y más en ese corazón En esa alma Busca profundo a ver si hay algo más que hoy quieras perdonar o sanar En mi interior de Paria En mi interior de Paria La perdonamos Sí Claro Es que eso es un día tan especial hoy Hoy estamos regalando cinco perdones por el precio de dos Perdonemos Perdonemos Y sigue buscando a ver qué más encuentras para perdonar o sanar En mi interior de Paria Y sigue buscando a ver qué más encuentras para perdonar o sanar Y sigue buscando a ver qué más encuentras para perdonar o sanar Pero pienso que más Pero pienso que más a mí por dejarme manipular Durante muchos años por ello Ok Me perdona a mí por haberme dejado manipular Pues perdónate Y sigue buscando a ver qué más Y sigue buscando a ver qué más quiere sanar o perdonar hoy Y sigue buscando a ver qué más Sigo apareciendo yo por muchas creencias Por no preguntar Y no aclarar Ajá Me creí Creí muchas cosas Ajá Que a lo mejor Fueron mi imaginación Ajá Pero es que tú y yo Y todos somos estudiantes espirituales Estamos en esta escuela llamada Planeta Tierra Para aprender Muchas materias Y hasta donde yo entiendo Ningún estudiante se las sabe todas O usted conoce a alguno que se las sepa todas No No, no existe No lo busque Entonces Comprende que tú eres eso Un estudiante Y como estudiantes cometemos errores Pero cada vez Los vamos corrigiendo más y más Ahora con ese perdón Ese amor que te llena cada vez más Te envuelve Esa alegría que ya comienza A brotar como un volcán en tu corazón Y hablando de volcán Retiramos ese volcán explosivo Que antes había ahí Y en ese espacio más bien Sembramos un jardín de flores Claro, es que ese volcán no se viene ahí Imagínate Eso asusta a los niños Eso asusta a la gente Entonces retiremos ese volcán ¿Y dices cuando? Ya Vámonos, 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 vámonos Vámonos, yo me lo llevo para otro lugar Tierra de volcanes Vámonos Este no es lugar para volcanes Vámonos, vámonos Fuera Ahora sí Donde estaba ese volcán que me va a colocar Bueno, amor Buen amor Buen amor Armonía Alegría Sonriente Comprensivo Tolerante Amable Y eso sí Diciendo siempre la última palabra Claro, usted tiene que sostenerse en eso Porque usted tiene que demostrar que el hombre la cansa Diga usted la última palabra Sin amor ¿Cómo te sientes? En paz Claro Súper espectacular Ahora que te sientes en paz ¿Consideras que estás preparado para regresar y disfrutar esos 40 años de vida que te faltan? Sí Entonces campeón Ubícate en ese paisaje marino que tanto te gusta Disfrútalo Gózalo Mientras lo haces yo voy a contar de 1 a 5 Y con cada número vas regresando lentamente al presente, a tu cuerpo Al lugar en el que te encuentras Y esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás flácido y profundo hasta el otro día A no ser que tengas algo especial para hacer con Paola Y lo vas a disfrutar con amor, por amor y en amor Y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz Inmensamente contento Alegremente positivo 1 Comienza a regresar poco a poco Te sientes liviano, ligero, como flotando 2 Sigue regresando, te sientes lleno de amor, de alegría, de felicidad 3 Retira cualquier dolor o cansancio Y hablando dolor Quiero que vayas a buscar el origen Del dolor En los tobillos En el tobillo izquierdo Voy a contar de 1 a 5 Y tu espíritu me da la respuesta ¿Qué lo estaba causando? 1 2 3 4 5 El no haber perdonado anteriormente a Claudia El no haber perdonado anteriormente a Claudia Entonces ya no necesitamos ese dolor del tobillo izquierdo Retíralo A ver, retiremos ese dolor del tobillo Y ya no lo necesitas Fuera Ahora ubica cuál era la causa del dolor en la espalda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Los conflictos Los retos que siempre tuve con mi padre Por lo que viví Los conflictos que tuvo con mi padre Y como ya esa relación sesa no se reconcilió Entonces tampoco en el caso de dolor Permiso, yo lo retiro Dolor de espalda Vámonos 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 Fuera Ahora vamos a buscar el origen del dolor en la rodilla derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mi miedo El miedo que tengo con la relación del dinero ¿Qué tengo o qué tenía? Que tenía Que tenía Entonces a ver, retiremos ese miedo Retiremoslo Miedo Vámonos 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 Fuera Ahora sí Aplica un bálsamo mágico en todo tu cuerpo Es un bálsamo de amor Es un bálsamo cicatrizante Potente anestésico Cicatrizante y sanador Aplícalo En todo tu cuerpo Es un bálsamo maravilloso Que libera las energías retenidas Desbloquea Es un bálsamo que revitaliza las células Y ahora que ese bálsamo Te cubre, te llena, te envuelve, te protege Continuamos el conteo de regreso Pero te voy a contar una pequeña historia De un niño Al que le regalaron un día una jaula Con una pajarita Una calandria Y el niño le ponía Todos los días el alpiste El plátano El agua Y la calandria Saltaba Porque aquí iba a volar en esa jaula Saltaba del palito de arriba Al palito del centro Al palito del centro Al piso de la jaula a comer Y luego volvía a saltar Y así se la pasaba la calandria Todo el día Un día llevaron en la escuela Al niño de paseo al bosque Y por primera vez en su vida Vio a las calandrias En la libertad Y las escuchó cantar Y se dio cuenta Que la que él tenía en la jaula En su casa No estaba cantando Era la forma como Las calandrias lloran El cautiverio Pero no te imaginas Que fue lo primero Que hizo esa tarde Cuando llegó a su casa Corrió a donde tenía la jaula Y le abrió la puerta La calandria tímida Temerosa Se acercó a la puerta abierta Y cuando estaba allí En ese borde Algo insistinto natural Le hizo mover las alas Con fuerza Y voló al bosque Que estaba cercano Magia A veces Varias veces a la semana Viene una calandria Y se posa en el balcón De la alcoba del niño Y le canta El niño la miró bien Y es la misma A la que él le dio la libertad ¿Cuántos de nosotros Convierten El corazón en una jaula? Y meten allá A los seres queridos A no dejarlo salir Que sí Que le suministran Lo que teóricamente Parecieran necesitar Pero a los presos En las cárceles También le dan La crema de dientes El agua El jabón Y le dan un almuerzo ahí Que más se van a comer Si no pueden escoger En un menú Estarías hoy dispuesto A abrir la jaula De tu corazón Déjala que huele Si no se va Es porque quiere estar contigo Si se va al bosque Por curiosidad Y él mismo regresa Porque quiere estar contigo Y si se va Y no regresa No quiere estar contigo Y no justifica estar con alguien Que no quiere estar con uno Entonces Abrimos esa jaula Sí Esa jaula en el corazón Se llama celos Entonces retiremos los celos 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 dije que hoy terminaban Yo se los advertí Que hoy se acababa eso Celos vámonos Fuera Ahora sí Donde estaba esa jaula de celos Ahora coloco un jardín de amor Y ahora con ese jardín Con ese amor que ya te envuelve Continuamos el conteo de regreso Tres Te sientes de maravilla Super Cuatro Preparado Que va a despertar El hombre más feliz De todo el universo Preparado Regresará Sin ningún dolor Ni en los tobillos Ni en las piernas Ni en la espalda Ningún dolor Porque ahora un bálsamo mágico Sanó todas las células De tu cuerpo Preparado Cinco Despierta Está lloviendo aquí adentro también Está lloviendo Se supe que ahora que salimos Le cayó agua en los ojos Estaba sudando Estaba sudando Sí, es que es mucho calor ¿Cómo te sientes? Como dicen No hay en mi tierra Bacano ¿Cómo dicen en mi tierra Bacano? El otro paciente No lo puede acostar En la otra camilla Ah, no Ya se está mojada Hay que cambiar la sábana Este corroncho Nos dejó La camilla mojada Y menos mal Que ella había ido al baño Antes Como yo parece Le hacemos la pregunta Que le hacemos A todos los corronchos Al final Que si permites Compartir la experiencia Si te cubrimos digitalmente Que no te veas ¿Sí? Bueno Entonces corroncho Ya puede abrazar a su esposa Mientras yo doy mis datos Mi nombre es Aurelio Mejía Estamos en Medellín, Colombia Compartiendo experiencias En el campo de la hipnosis clínica Conocimiento que ponemos libremente Buenos días Estamos en la ciudad de Medellín, Colombia Compartiendo con ustedes Experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente a su disposición En nuestros sitios www.aureliomejía.com Y en Youtube En hipnosis y sanaciones Aprovecho para invitarlos a los cursos Que vamos a hacer en este año 2020 De hipnosis introspectiva En las siguientes ciudades Bogotá Del 20 al 27 de enero Las Vegas, Estados Unidos De 24 de febrero Al 6 de marzo España, Barcelona y Madrid Abril 12 al 9 de mayo Ecuador De julio 10 al 19 Montreal, Canadá Agosto 9 al 19 Y en Ciudad de México En la Cámara de Comercio Octubre 13 al 23 Si no alcanzaron a tomar notas No se preocupen Que acá abajo Al hacer clic En la información del video Aparecen El programa Las personas de contacto Llamen ya Para que no se queden sin cupo Los que quieren aprender Estas técnicas Entonces me despido hoy Desde Medellín Mañana en otro lugar del mundo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!